Demos gracias a Dios que hemos llegado al miércoles 13, cuando el Evangelio de hoy nos habla del capítulo 11 de Mateo, el versículo 25 al 27, son tres versículos, 25, 26 y 27, pero son una pinturita total. Vale la pena leerlo porque es una oración profunda de acción de gracias a Dios que hace el propio Jesús. Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes, se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así lo has querido. Todo me ha sido dado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, así como nadie conoce al Padre sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Esta es una maravilla porque parece de leer el Evangelio según San Juan. Primero la alabanza de Dios al Padre que lo presenta como Señor del cielo y tierra, o sea, creador y remunerador de todo lo que existe en el universo. Y este Dios, este Padre, Señor, ha ocultado estas cosas, vamos a ver qué cosas le ha ocultado, a los sabios según el mundo y se las ha revelado a los pequeños. Los pequeños en Mateo son siempre los perseguidos, los hambrientos, los sedientos, los encarcelados, los que se parecen a Jesús, que finalmente murió en la cruz. Y Jesús afirma, sí, Padre, porque así lo has querido. Esta es tu voluntad, este es tu proyecto. Bueno, a mí que me queda, plegarme, acogerme al proyecto de Jesús. Es decir, Jesús, tenés razón, yo quiero ser no de los sabios y entendidos según el mundo, sino de los sabios según tu corazón, misericordioso como es el corazón de Dios Padre. Y porque este corazón, a este Jesús, nadie lo ha conocido, sino el Padre que lo ha creado y enviado. A nadie conoce al Padre, sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Yo te pido, Jesús, revélame al Padre, y esto me basta. Así como te dijeron los discípulos en la última cena, Tomás, ¿quién ve a mí? Me ve a mí, ve al Padre. ¿Cómo me vas a preguntar? Muéstranos al Padre. Que el Señor nos ayude a entrar en esta dinámica, que Dios y la Virgen nos ampare en este torbellino de idea, de ideología, de enfrentamiento, de desmerecimiento de lo que es la fe, la práctica de la fe, la devoción. Que el Señor nos ampare de desmerecer, anular, o peor, tomar el pelo a lo devoto, porque son lo pequeño, lo sencillo, a quienes Dios ama, y a ellos se les revela Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Que yo sea contado en el número de ellos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.